Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo, Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo, Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Si te gustó esta canción te invito a que le des me gusta y por supuesto invitarte como siempre a que la compartas para que de esa manera juntos realicemos esta tarea evangelizadora y estas canciones lleguen al corazón de muchos hermanos que lo estén necesitando. Que Dios te bendiga, hasta la próxima. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Jesús está vivo, está presente, mi Dios es real. Jesús está vivo, su sangre me sana y yo le adoro reverente.